Yo inicié el año pasado a mediados de octubre, se llevó a cabo el segundo encuentro estatal artístico dentro de la misma facultad de la Uagro, en la cual yo participé y gracias a eso he tenido diferentes oportunidades, principalmente la invitación de la maestra Marta a pertenecer al coro, en la cual yo me he llevado una gran satisfacción de ser una integrante y de ya haber participado en distintos eventos, principalmente en lo que es la Filarmónica de Acapulco, en Destellos Sinfónicos. Yo agradezco mucho al coro porque gracias a todos sus eventos, pues uno se va desenvolviendo en el escenario, vas aprendiendo lo que es todo acerca de la música, solfeo, armonía, más que nada también conoces amigos, gente nueva. Estar en el coro es algo, vaya, realmente muy bonito, te deja muchas experiencias hermosas. Realmente yo nunca me imaginé estar visualizada en pertenecer en algún grupo de música y mucho menos participar con grandes como lo es la Orquesta Sinfónica de Acapulco, que realmente participamos en diciembre y fue una experiencia, vaya, muy inolvidable, es muy bonito. Lo que más me ha marcado estar en el coro, más que nada, es el compañerismo y los lazos de amistad que uno se va creando, conforme pasa el tiempo, y también el crecimiento personal y también artístico, en lo que es la música realmente sí te cambia la vida. Y más que nada, no es tanto por hobby, sino que por amor a la música. Va a haber audiciones para pertenecer al coro universitario de la Uagro. Las audiciones van a ser, pueden meterse en la página del coro universitario por el Facebook, van a ser a partir del 15 de septiembre al 20 de agosto. No necesitas, vaya, saber de música, ahí mismo se te van a inculcar lo que es el solfeo, conocimientos extensos en la música. En audición simplemente la maestra Marta te va a poner unos ejercicios sencillos para canalizarte tu tesitura de voz y ahí mismo te van a enseñar lo que es el solfeo, armonía de la música y vaya, cómo cantar. Pertenecer al coro realmente es una experiencia muy bonita. Tengo entendido que también han salido a diferentes estados, han hecho, han convivido con diferentes coros de otros países y pues se aprende bastante, nunca se para de aprender, la verdad. Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad de calidad con inclusión social.